Música Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura de Marvel Avengers Heroes Vaya ya ha pasado algo de tiempo No, no he subido Marvel Avengers Alliance porque sinceramente no me apetece Ya no tengo muchas ganas de jugarlo y bueno antes de cansarme del juego prefiero dejarlo un tiempo Ustedes saben como es eso, a todos nos ha pasado Prefiero dejar el juego un tiempo y dejar que se recupere para que cuando vuelva a jugar vuelva a sentir la misma emoción de antes Entonces ahorita continuamos con Marvel Heroes Ok, y ahorita nos vamos a enfrentar contra el jefe A ver, nos tocó esto, ahí está Contra Kingpin Y aquí está, la oficina de Kingpin Pero antes vamos a ver que regalos nos ha dado el juego Bueno veamos, misión remota, ok Premio por loguearme, ok Obtener todo Y puntos de poder, pero bueno, eso todavía no Y bueno, como pueden ver No, aquí no es Aquí como pueden ver ya tengo a mi team up Que es Groot Ahí lo pueden ver Groot navideño Porque está cubierto ahí de lucecitas Bueno, ya lo tengo más o menos armado Aquí, ya tengo las pasivas Aquí no he elegido Ok, Groot crece Ajá, y golpea el suelo con sus manos Ok, estampida 10% Cuando te atacas Ajá, no me sirve Ok Daño físico Daño físico 5.000, 5.000 Hace un poquito más Regeneré un 1% de la salud máxima por segundo Ah, 10% Probabilidad de 10% Ok, cuando soy atacado Híjoles Yo creo que vamos a usar esta No, no puedo cambiarla mientras esté activo Bueno, vamos a quitarlo Ups, ¿Cómo era? ¿Era con K? ¿Cómo quitaba mi...? Ah, ya no me acuerdo ¿Cómo lo quito? ¿Así? Ah, no me acuerdo No me acuerdo Bueno, a ver Digamos No, bueno No me deja activar la nueva habilidad No importa Ah, bueno Antes de entrar a la batalla final Vamos a abrir Los cofres que tenemos A ver ¿Dónde está el cofre? No sé Ah, aquí está Vamos a ver Que nos toca Ok Un par de ítems Más o menos buenos A ver A ver ¿Qué más tenemos? Veamos Ok 10 10 piedras cósmicas Orale Aquí solo tengo que caminar Ahí está Veamos Este que nos da Borbes de Omega 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 Point Omega Point Here Esto que nos da Splinters Pack de Splinters Tengo 185 Me falta para un nuevo héroe Ok Piedras cósmicas Omega Point Órale Perfecto Veamos Demon File 10 Creo que esas se agregan automáticas A ver Demon Fight Creo que es al final Ok 68 Si Esto que nos da 10 Omega Esto 10 Marcas de Orin Esto 10 Cósmicos Otra vez Órale Estoy dropeando Para los que no jueguen Deben saber que todos estos ítems Son ítems difíciles de conseguir Con estos puedes comprar héroes Armas Equipo legendario Único Osea Realmente son ítems muy difíciles de conseguir Y bueno Ok Este es el último Primero vamos contra el jefe Y luego abrimos la caja de héroe aleatorio A ver que nos va a tocar Así que vamos a guardarla Para la parte final del video Vamos a dejarla aquí Y bueno vamos a entrar De una vez Contra William Fisk Y yo me callo A ver Creo que me debo alejar No Alejar un poco la cámara Aléjate Aléjate Ah Aléjate Ah Ya no me dio tiempo No importa No importa Bueno Aquí está Kingpin Pero tenemos un problema Bien acompañado De amiguitos Junto a él Viene Él viene Bullseye Y Electra Así que debemos Mientras Cruz se encarga de Kingpin Nosotros vamos Sobre Electra Si es que la Ah Electra es una ninja Así que va a desaparecer mucho Ok Muéranse 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 Vamos Muérete Electra Muérete Electra Baja mucha vida Eso De eso No hay duda Vamos Poder Cósmico Ahí está Muéranse Ah por cierto Tengo invocaciones Así que puedo escapar Si quiero Funcionan como tanque Muéranse Primero tengo que matar Electra Es la que más Lata da Porque al igual Que en Marvel La Avengers Alliance Aquí provoca Sangramiento Hace muchísimo daño A la condenada Con sus Armas Y Bullseye No lo veo Recuerdo que salió Bullseye O lo imaginé Bueno no sé Como ya tiene tiempo Que pasé esta misión No la he Ah esa cosa Verla hay que tener Cuidado es veneno Y Miss Marvel Es muy vulnerable Al veneno Vamos Actívate Bien Ya Eliminé a Electra Solo queda Fisk Quien Quien lo está Es Bullseye ¿Dónde está? Por aquí está Aquí está Bullseye Antes de eliminar A William Fisk Tenemos que encargarnos De Bullseye Por suerte Tengo mis invocaciones Ciclope Y Coloso Ah Ese target Es una lata Hace muchísimo daño De verdad Por suerte Miss Marvel Tiene Regeneración Increíblemente Alocada No me maten No me maten No me maten Ya casi Tengo Bullseye Un cachito más ¿Ya lo maté? ¿Y por qué así Me aparece Y surrender A tu vocabulario Y ahora Odio que llame A sus ayudantes Tengo que limpiar El lugar Para que así Mis invocaciones No la sufran Tanto Sí, sí Estoy viendo Estoy viendo Tengo cuidado Vamos, vamos Vientos Ahí está Uno más Ok He vuelto a limpiar La zona Ese dinero Es una lata Y esas proletas También Ok ¿Hay alguien aquí? ¿Quién es? Vamos Explosión Sionica Ahí está Siempre hay que Mantener activo Nuestro poder Sionico Y Eso es todo Jórale Nos cayó Un Club Shark Bien todos Lo hemos logrado Y ahora Nos vamos A ver ¿Qué sacamos? ¿No sacamos Ningún cofre? No Ok Me parece Que es todo Sí Es todo Pues vámonos Ahí está Ahora sí Vámonos Viajar a la base Sí Y bien Ya estamos aquí En la base Órale Cuántos buffs Tengo Poder Dexterity Towness Constitution Ah bueno Veamos Que Vamos a abrir La caja Antes de terminar El video Un video corto Las peleas Con estos jefes Bueno Los jefes En Marvel Heroes Son relativamente Cortos Claro Si sabes Cómo manejar A tu personaje Vamos a invocar A Groot Bienvenido A mi escuela Joven dotado Gracias Bueno Vamos a ver Que héroe Nos va a tocar Les denme suerte Que no me salga Uno repetido Y dice Ich Ni San Ah no Vamos a acercar La cámara Primero Ahí está Ich Ni San Plantor Humana Que basura Bueno Ni modo Vamos a usarlo No No lo tengo Pero no No me gusta Este héroe Aunque puede volar Es una ventaja Hero Unlock Human Torch Johnny Storm Vamos a ver Cómo se ve Eh Veamos Vamos a usar nuestro roster Para quienes no lo sepan Hasta el momento Tengo cuatro personajes La Torcha Humana Miss Marvel Psylocke Y La Bruja Escarlata Que por aquí debe andar Aquí La que la tengo a nivel 29 El máximo nivel en este juego Es 60 Entonces Este El personaje más alto que tengo Es Miss Marvel Obviamente Hasta ahora llevo cuatro personajes A Psylocke Me parece que ustedes No la han visto en acción Así que voy a cambiarla Solo para que vean Cómo queda Ahí está Masita Psylocke Eh Tiene esta barba psiónica Que es como La de Miss Marvel La tengo Como pueden ver A nivel 1 No he jugado con ella Y de experiencia Tengo 0 O sea No No tengo ni idea De cómo funciona el personaje Pero Bueno Me imagino que esto Es parecido al de Miss Marvel Solo que Obviamente Con sus diferencias Y habilidades Pues tiene Golpe Un golpe psiónico Y bueno Tiene este Que es como Un dash Efectivamente Es como un dash Y me da Invisibilidad Al parecer Y bueno Este Habilidades Vean Veo que tiene Combate psiónico Que me imagino Que es de tipo melee Ninja asesino De sigilo Y telepatía Que es el que quiero desbloquear Que son ataques De rango Ustedes saben Que me gustan Los personajes Que ataquen a distancia Me encantan Y bueno Básicamente Esta es Psylocke Pues no hay mucho más Que decir Nombre real Elizabeth Braddock Identidad secreta Shalalala Shalalala Bueno ya saben Cambio de cuerpos Es ninja Es ninja Es psíquica Y bueno A ver El Miss Marvel Pues ya la vieron Y veamos La bruja escarlata Por si no la han visto bien Aquí está Bruja escarlata Lo mismo La tengo a nivel 29 Ya está un poquito Más avanzada Poderes Decimation Negation Disruption Yo actualmente juego Con una combinación De los tres Aquí como fue mi primer personaje Tengo hecho una sopa No sé realmente Cómo configurarla En la segunda plantilla Ya la tengo un poco Más Este Estabilizada Pero aún así Tengo que seguir aprendiendo Con ella Pero voy a retomarla Hasta que llegue A nivel 60 Con Miss Marvel Y bueno Mi nuevo héroe Antes de despedirme La antorcha humana A nivel 1 Finalmente Bueno veamos Ok Se desplaza volando Obviamente Me gusta la textura De lava Que tiene en el cuerpo Ah veamos Nivel 1 0-0 Casi todas Estadísticas Están en 2 Velocidad 3 Energía 4 Status Video Nome de real Jonathan Lowell Spencer Storm Johnny Veamos Qué poderes tiene Born in Bravo Heroic Hothead Fantastic Firebrand Ok Voy a tener que buscar Ataques De rango Como este me imagino Órale Se pone a jugar Con Sus bolas De fuego Creo que eso No sonó bien Y bueno al parecer Johnny no tiene Ninguna Ningún tipo de Barra Sionica O de energía Al parecer Y bueno eso ha sido todo Vamos a cambiar Nuevamente Nos vamos a quedar Con nuestra Personaje Estrella Masita Marvel Mi amada Mis Marvel Y bueno espero Que hayan disfrutado Del video Y nos veremos En la próxima Ventura De Marvel Heroes Objetivo completado Qué objetivo Yo no he completado Nada Bueno Eso es todo Hasta luego A ver Vamos a volar Ahí está Cable Adiós Tienes 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 Tienes